Hola, hola, probando 1, 2, 3, algo nuevo está iniciando y acá les dejo el primer podcast de presentación de Equipo Cálido. Bienvenidas al primer podcast de Equipo Cálido. Toda una emoción por empezar esta etapa de hablarles a ustedes sin que me vean, ¿sí? Así que la idea es ir preparando diferentes temas que podáis ir desarrollando y contarles un poquito. En este primer podcast que voy a estar realizando, ¿sí? Como todo nuevo que empieza, le voy a estar contando un poquito sobre quién les habla, ¿sí? Quién estamos detrás de Equipo Cálido, más allá que muchas de ustedes siempre nos ven por Instagram, YouTube, muchas están suscriptas a nuestro curso online. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es como presentarnos, ¿sí? En este primer podcast, voy a estar hablando yo, en el próximo vamos a ver si lo podemos traer en exclusiva a Darío a ver si se suma a los podcasts. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Cintia, ¿sí? Soy Cintia, tengo 43 años, vivo en el Chaco, en Argentina. Nos dedicamos a la costura, seguramente en otros podcasts podemos estar contando cómo empezamos el emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá vamos a estar contando un poquito más de nosotros. Como les decía, tengo 43 años, tenemos junto con Darío a Mati y a Agus y Darío a su vez es papá de Noelia y mía, de un matrimonio y una pareja anterior. ¿Qué más contarles? Estamos viviendo en el Chaco, yo no soy de acá del Chaco, pero siempre viví en Buenos Aires y hace 6 años nos vinimos a vivir acá al Chaco porque queríamos ver dónde nos íbamos a erradicar, qué íbamos a hacer de nuestras vidas. Teníamos un trabajo que ahora a continuación les voy a contar y nos vinimos acá a vivir al Chaco, lugar que amo y me encanta. Les cuento más, para muchos que por ahí quizás piensan que estudié diseño o alguna carrera fin, nada que ver. Yo soy abogada en realidad y si bien siempre me gustó la costura, la verdad que cuando fui al secundario, quinto año, había que decidir qué estudiar y en esa época eran como carreras más tradicionales, psicología, medicina, abogacía, más o menos ese estilo. En esa época, si bien siempre me había gustado el tema de la costura, quería estudiar algo que yo decía, quería estudiar algo que me dé las herramientas, que me enseñara a defenderme, me interesaba conocer lo que era la parte legal mucho. Entonces, me anoté en la facultad de abogacía, en la Universidad Católica de Salta, que tiene una sede en Buenos Aires, en Gendarmería Nacional. Bueno, ahí fui a estudiar abogacía, que era el año 1997, yo tenía 17 años y había empezado a estudiar la carrera de abogacía. Estudié hasta, cursé hasta los 22 años, ¿sí? A los 18 años comencé a trabajar en el Servicio Penitenciario Federal. Fui suboficial del Servicio Penitenciario hasta hace un poquito tiempo. Y así que, bueno, muchos años hice paralelo el tema de estudiar y trabajar. Me quedaban muy pocas horas libres. Y la verdad que metía muchas horas al estudio, los poquitos tiempos que tenía libre. Terminé, y terminé de cursar cuando tenía 22 años. No me recibí inmediatamente porque a los 22 años yo ya trabajaba, sentía como que era mucha responsabilidad recibirme, trabajar. Mi trabajo seguramente me iban a asignar una función de abogada, cosa que quizás en ese momento yo personalmente no estaba segura. No era tan segura de mí misma, me dio un poco de miedo. A su vez, dentro de lo laboral había cambiado en un sector que en los últimos años hizo que quizás no me dedicara tanto al estudio como debía ser. Entonces, la verdad que terminé a los 22 años de cursar todo, me presenté a los finales, me fue mal en todo. Así que en los años siguientes me seguí presentando a los finales, hay materia que tuve que recursar. Conocí compañeros nuevos y me terminé recibiendo los 26 años de abogada. Y como les decía, no estudié nada relacionado al diseño indumentario o diseño gráfico. Sino que lo mío era la abogacía, el derecho, estudiar todos los cursos habidos y por haber relacionado a ello. Y también hice un posgrado en lo que es criminología y otras materias afines, nada que ver con la costura. Así que eso es un poquito de lo que hice antes, de aparecer por Instagram, hacer vivos y enseñar costura. Seguramente en algún otro podcast le voy a estar contando cómo fue el inicio en Instagram, cómo empezaba a enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí trabajando lo conocí a Darío, que será capítulo para otro podcast también. Bueno, mientras trabajaba, me recibí y demás, siempre me había gustado mucho el tema de la costura, ¿no? El diseño siempre era como algo que estaba ahí y a veces me iba a la facultad y pasaba por algún lugar que estudiaban, enseñaban algo sobre diseño. Me acuerdo que había ido al Teatro Colón, que había un curso de escenografía, casi también me anoté. Después fui a una escuela de diseño que está por Florida, por La Valle, no me acuerdo bien. Y me llegué a anotar ahí y después justo por tema de trabajo me fui a vivir a Zaspeña, acá en Chaco, y no pude comenzar. Pero era algo que siempre yo era como que quería empezar y como que antes cuando era soltera tenía el trabajo, el estudio. Después me puse en novia con Darío, fui dejando. Y bueno, fui quedando ahí como algo que me gustaba, pero que estaba ahí. Y cuando empecé a salir con Darío, me fui a vivir con él y demás, un día hablando con él me dice, empezamos a hablar del tema de la costura, que a él también le gustaba coser, que se había hecho una campera, que había hecho tal cosa. Y yo le dije a mí también me gusta. Y bueno, viene a nuestro estilo, ahí nomás dijimos ¿por qué no vamos si nos compramos una máquina de coser? Si a vos te gusta, a mí me gusta. Bueno, compramos una máquina de coser, la llevamos a casa y yo era de las que era fiaca, no enhebraba la máquina porque decía que no sabía. Y siempre le pedía a Darío que enhebre la máquina. Después, más adelante, les voy a contar un poquito más sobre esta historia de cómo empezamos el emprendimiento y cómo empezamos a coser. Bueno, así que seguramente habrá muchos encuentros más, pero este primer podcast que vendría a ser como la prueba de ver cómo funciona todo. Les quería contar un poquito sobre como algunas cositas mías. Además, Darío es, como muchas saben, mi esposo, que me acompaña en todo este emprendimiento. Él se encarga un montón de la parte administrativa. Nosotros tenemos un curso online de suscripción mensual que tenemos, por suerte, muchas alumnas. Y él se encarga de todo lo que es la parte administrativa. Me ayuda un montón en los moldes. Entonces, por eso es el nombre de Equipo Cayo, ya que todos lo hacemos juntos. Y bueno, el emprendimiento resulta ser algo familiar porque en realidad hasta los chicos colaboran con el tema de un montón de cuestiones tecnológicas que me van diciendo. Mamá, mira que ahora se puede usar tal cosa, mira que puedes utilizar tal palabra que significa lo otro. Y por eso a veces estamos hablando entre todos y cada uno va colaborando. Y la verdad que es lo lindo de que sea un emprendimiento familiar. Bueno, como muchos de ustedes saben, a mí me gusta mucho pasar tiempo en casa, ¿sí? Desde que dejé de trabajar hace tres años, que decidí dejar de trabajar para poder dedicarme full time al tema este de enseñar, de estar en casa con los chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta estar mucho tiempo en casa, la verdad que disfruto mucho de mirar tele, Netflix, de estar acá en casa, de dedicarme a todo lo que es online. Y bueno, así que bueno, en los próximos podcasts voy a estar contándoles muchísimo más, seguramente. Este sería como el inicio. Y seguramente en otro podcast les voy a estar contando sobre cómo empecé a coser, a emprender, a manejar el tema este de las redes, cómo fue el tema de dejar de trabajar, tomar esa decisión, cómo fue dejar también de a poquito ese tema de haber estudiado una profesión.